No, 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 no ¿Qué está, güey? Ahí está. ¿Seis, oye? ¿Dónde? Seis. Aquí es México, ¿verdad? Sí, señor. Bendito Dios. Bendita la tierra mexicana. Pues aquí llegamos, Gallada, la casa. Vamos ahorita a mostrarles los animalitos que enviaron de Rooster Valley. De nuestro amigo Jesse Longorio de Penitas, Texas. Y nos mandaron, son dos gallos, son dos pollones, dos gallinas y dos pollas. Uno de los gallos es un butcher de los pintos, mitad. Y la otra mitad es a Bruno Brownhead. El otro pollón es un giro. El butcher con giro, perdón. El otro. Mitad butcher, mitad giro. Una gallina butcher, una gallina jira shorty bullock. Las shorty bullock. Y dos pollas, una de las pollas, creo que es una liper y creo que es otra buchercita. Entonces vamos a ver qué nos mandaron para que los vean. Ahorita nada más los voy a sacar, se los muestro. Los guardo y ya me los llevo a las jaulas para que los vean ya ahí en su jaula. Vamos a ver qué onda. Aquí estoy con mi hija. Mándales un saludo. Saluda. Hola. Mira aquí, el primer animal es una de las giras. Estas son las gironas. Ahí están las giras shorty bullocks. Pues trae el anillo 113. Y viene bien cagada. Sin marcas en las patas. Pata verde. Y sin marcas en la nariz. Ahí están amigos. Estas son giras shorty bullocks. Shorty bullocks. A ver cómo se les hacen. El otro vez nos habían mandado una igual. Y vamos a ver la luna rociadiza. Aquí anda el siguiente. Ahí están amigos. La primera. A ver cómo se les hacen estas giras. Ahí dejen sus comentarios. A ver cómo se les hacen los animales. Este es el primer gallo. Este gallito es el. Mienen bien cagados. Es el mitad. Butcher. Es mitad Butcher pinto. Con mitad Brunner Roundhead. La gallina Brunner Roundhead. Pueden ver ahí. Pinto. El animalito no hace nada. Miren. Cola muy blanca. Mucho plumaje blanco. Pata blanca. Tiene buenos lomos. Tiene buenos lomos. El pellón. El pollón perdón. Cresta aladeada. Pues ahí está amigos. Este trae el anillo. 0, 7, 4, 9. Y derecha afuera. En la pata. Y nariz derecha. Derecha afuera. Y nariz derecha. Vamos a rociarlo. Para que. Que respueste un poco. Estos nos los mandan ahí. Con nuestro amigo. Jesse Longorio. De Texas. Y a su vez. Ahí. A través de. De Reynosa. Tamaulipas. Pues como pueden ver. Ahí. A través de Aeroméxico. Cargo. Así nos hacen llegar. Estas aves. Y esperemos que. Que sean de su agrado. Butcher Pinto. Con Bruno Roundhead. Vamos a ver. Que más hay. Que más. Todavía trae mucha pluma ahí. Pierna. Están tirando plumilla ahí. Este es el guilo. Ya lo vi. Y ese es otro gallo. ¿De cuál es ese? Este. Este es el que les decía. Otro pollón. Este. Es a mitad. Butcher. Con mitad giro. Pueden ver que esta derecha. Giro. Lomos quemados. Y. Ahí está. Está bien chulo. Está chulo. Dice. Dice mi hija. A ver ustedes. Como se les hace. A ver como se les hace a ustedes. Este. Este. Este muchercito. Con giro. Mi giro anda. Amigos. Danle. Buen peso. Buen peso eh. Este también viene en pata blanca. Este viene en pata blanca. Y trae el anillo. Cero siete dos siete. Cero siete dos siete. Derecha adentro. En la pata derecha adentro. Y derecha afuera. En la nariz. Vamos a ver. Vamos a ver el que sigue. Yo quiero un ese gallo. Y acá vamos. No se quieren meter. No se quieren meter. No se quieren meter. No se quieren meter. Cabrón. Mira. Este crezón. Ahí está el cretón amigos A ver por acá A ver si nos tocó polla o gallina ¿Qué crees que sea polla o gallina? Gallina Vamos a ver ¿Qué es una gallina? Otra gallina Esta es una polla Ya parece gallina Porque está bien hecha La pelita Pero esta es otra de las giras Otra gira Otra story bullet Ahí hice otra gira Como la primera que acabamos de sacar Ahí lo pueden ver Ya tiene tres de estas Mi tocayo Tres giritas de ahí De con Jessy De Rooster Valley Y esta trae Esta trae El anillo 174 Izquierda afuera Izquierda afuera en la pata Y derecha afuera Y derecha afuera En la nariz Y también trae su placa esta 289 A la derecha 289 Ahí está amigos Otra Hoy una gira Una gira A ver como se les hace No me fijé Si traían placa Los demás animalitos Pero ahorita Antes de echarlos A las jaulas Me voy a fijar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Déjenme fijo De una vez Esta es la otra gira Voy a ver Si trae placa En el ala No me si que O más seguro que si 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 Entonces esta La placa Que trae Es 246 En el ala 103 El anillo A ver Los gallos Creo que no traían Vamos a ver Si traían Rapidito Vamos a ver Si traen No Estos no traen placa Quien minutos No se menten Nos quedan dos más Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Vamos a ver Si 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 O 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 Esta es una polla ¿Una polla? ¿De cuáles? De... De las... De las coloraderas Mira la que adelante ¿Verdad? Esta es una lipper amigos Esta es una polla lipper Esta es una polla lipper También de con nuestro amigo Jesse La booster valley Una lipper hatch Esto trae doble... Doble nariz Y... Adentro y adentro en las patas Derecha adentro, izquierda adentro Trae el anillo 495 Y trae la placa de Nalala 280 Ahí esta amigos Es parecido como a una gallina ¿Verdad? Una lipper Pero es una polla Lipper hatch Si no lo has creado que esto es que sea Creo que también es una polla Es una polla Esta va a ser una de las butchers Es una de las butchers Ya es una gallina Ya es una gallina ¿Es una gallina? Esta es otra mucha Una gallina buche Ahí ya tenemos una Aquí esta otra Otra... otra muchercita para... Para nuestro amigo José Antonio Miramontes De Pacific Washington Aquí ya estan sus animalitos Para que los vean Para que los vean Para que los vean ustedes amigos Lo que... Lo que produce nuestro amigo De Rooster Valley Jesse Longorio Lo pueden hallar en Facebook Como Rooster Valley Y pues ahí pueden hacerle sus... Sus encargos Muy buenos animales eh Sin marcas en las patas Este es el anillo 108 Sin marcas Y doble nariz Doble nariz esta gallinita Y... La placa en el ala es... 258 Y ahí esta Esta es la ultima Esta es la ultima amigos Esta es la ultima del envio Ahorita se las voy a mostrar ahí ya en sus taulas A ver como se les hacen eh Saludos amigos Espero que sean de su agrado Dejen sus comentarios A ver como se les hacen los animalitos Y cualquier información Eh... Ahí voy a dejar mi... Nuestro numero Para que puedan enviar Su whatsapp Y puedan después Más adelante Participar en nuestras rifas Que queremos empezar amigos Si Tengo cero No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!